Oh mira aquí le traigo algo hermano Nina Hermano Nina Mi hermano Nina La Quinterada ¿Usted conoce eso? Eso nunca oíba ¿Cuál es? República Dominicana Quinterada pero se pasó Quinterada míralo ahí mi gente Quinterada siempre activo Que no coge esa Rodando con Juan Nina Estoy aquí con mi hermano Quintero En Los Ángeles Show mi loma Watch, watch, watch El sicario de la rima homie Juan Nina Much love Estamos aquí en Los Ángeles Estamos en un show Quintero el sicario de la rima Juan Nina México República Dominicana En la casa Balanceando la corona Viva México Viva la raza Check it out There you go Good people there We like to Dominican Republic Right here dog Hey, we in there Hey, hey, hey I'm from LA I have me on Instagram Hey Lesblaze, follow us Usted sabe como Este Usar la energía negativa Y canalizarla Algo positivo Algo que Algo que personas Que están en este show Ya conocen Y hay unas que no conocen Entonces Las que no conocen Mucho gusto ¿Cómo están? Saludos Desde Los Ángeles Y aquí Quintero ¿Por qué se ve así Quintero? ¿Qué es esto? ¿Por qué se ve así Quintero? ¿Qué es esto? Cuando Los Ángeles lloran Cuando Los Ángeles lloran Hermano Wow Aquí está la esencia De cuando Los Ángeles lloran Hermano Miren mi gente Esto son gente Sin hogar Que viven en la calle En el mismo En el mismo centro de la ciudad Se puede decir En el centro de la ciudad Aquí estamos Cerca del sur central Pero estamos en el centro En el centro de la ciudad Downtown LA South Central Downtown LA No estamos escuchando El presidente hablar De cómo ayudar a esas personas Como mexicano Aquí en Los Ángeles Quintero es una persona Muy pero muy importante Una pieza Pero muy pero muy importante Porque mira Aparte de ser latino Mexicano Él ha tenido la oportunidad De vivir muchas cosas Muchas experiencias Que yo sé que mucha gente Que a lo mejor en cualquier otra posición No la han vivido Eso para mi manito Me da gracia Y me da un orgullo Tenía a Quintero Es mi primer episodio Eso me da escalofrí Miel 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 Eso me da escalofríos hermano Estamos construyendo Lo que es Estados Unidos Rap en español El movimiento Aquí comienza Aquí comienza Jesús es la llave Aquí está la clave ¿Acaso no sabías Que tu alma oro vale? A veces sé que arde No hay que ser cobarde Más vale ser valiente Que luego lamentarse Y darse cuenta Que el tiempo te ha pasado Tu cara arrugado El corazón te ha espinado Satanás jamás ha dejado Su oficio De maldad y maleficio El único que puede ayudarte Ves Dios Escucha mi voz En esta ocasión Nosotros somos el instrumento Sigue nuestra palabra Vengan Escucha esto Aquella fuerza única Es lo que mueve esto Y Juanina Quintero Es la fuerza de esto Amigo Es la fuerza de esto hm un momento Si porque todo se trata del feeling Número uno del ser humano Como yo soy de la manera correcta Si es una cosa que todos lo tenemos que no Como yo soy tú tienes que ser Quintero Si no tú estás mal Habemos personas de diferentes Habemos personas que roban No habemos personas Quintero Quintero aquí se está choteando Y yo sí robo Yo robo los corazones De las personas raras Gracias por ver el video